De la tirse canzosa Su corazón De tanto llorar Su risa náufragó De tanto buscar Un gran amor De amarse a ella un día se olvidó Su camino nunca encontró Quedaba tanto por andar Que ella decidió volar Y se marchó Para encontrar La sonrisa Que perdió Y se durmió Para dejar ya de llorar Y se marchó Quiso volar Ahora es prisa Ahora es paz Y se marchó Y ahora tiene un nuevo hogar La eternidad De tanto esperar Se impacientó De tanto sufrir Su mirada Se apagó Su camino Nunca encontró Su amor Quedaba tanto por andar Que ella decidió volar Y se marchó Para encontrar La sonrisa La sonrisa Que perdió Y se durmió Para dejar ya de llorar Y se marchó Quiso volar Ahora es prisa Ahora es paz Y se marchó Y ahora tiene un nuevo hogar Hoy Hoy te escribo Y te pido perdón Si no te ayude a vivir Pues sabes Que encontré otro amor Y ella es todo lo que soy Hoy Y se marchó Para encontrar La sonrisa Que perdió Y se durmió Para dejar ya de llorar Y se marchó Y se marchó Quiso volar Ahora es prisa Ahora es paz Y se marchó Y ahora tiene un nuevo hogar Y se marchó Y se marchó Y se marchó Colpar wat Y se marchó Y se marchó La, 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 la...